Hola amigas, bienvenidas a mi canal. Hoy les voy a compartir una receta para barras de pie de queso de calabaza. Esta receta es inspirada por una receta que hicimos el año pasado de churro cheesecake bars. Espero que les guste y vamos a comenzar. Para comenzar vamos a necesitar un tubo de cuernitos marca Pillsbury. Yo los agarro siempre en el sabor hawaiano, pero puede ser de cualquier marca, de cualquier sabor. También vamos a ocupar una barra de queso crema, una tercia taza de azúcar y dos huevos. Ahora vamos a batir estos ingredientes hasta que se incorporen. También les quiero compartir de un error que hice aquí. Uno de los huevos estaba frío y no estaba a tiempo ambiente, así que asegúrense que todos sus ingredientes estén a la misma temperatura de tiempo ambiente. Lo que van a ver es que el queso crema no se quiere cremar, así que les recomiendo lo siguiente. Cuando estén haciendo esto, cremen juntos el queso crema y el azúcar. Después agreguen los huevos y también asegúrense de que todos sus ingredientes estén a la misma temperatura para que no les pase lo que me pasó a mí en este paso. También para lo siguiente voy a agregar la mitad de una lata de puré de calabaza. Asegúrense de que no sea el que es pie filling. También voy a agregar una cucharadita de pumpkin pie spice, una cuarta cucharadita de canela, una cucharadita de vainilla y este último paso es opcional. Esta es una esencia de sabor a calabaza. Yo le agregué una cuarta cucharadita. Esta esencia la puedes conseguir en tu tienda Michaels, pero como les dije es opcional y no es necesaria. Ahora solamente vamos a batir todos estos ingredientes hasta que se incorporen. También les quiero contar que por poco y no les comparto esta receta porque como ven el queso crema me quedó boludo, pero por eso les compartí esos tips que les dije en el principio. Así que asegúrense de hacerlo como les dije en los tips y si hacen la receta enséñenla. Decidí demostrarles esta receta porque quiero que ustedes la prueben para que la puedan incorporar en sus ventas de los siguientes holidays que siguen como viene siendo el día de dar gracias, Halloween y la Navidad. El molde que voy a estar usando en este caso es mucho más pequeño que el de la receta original de churro cheesecake, así que les voy a dejar las dimensiones en la cajita de la descripción y para preparar este molde le puse spray en aerosol por todas las partes del molde y ahora simplemente lo estoy rociando con azúcar y canela y vamos a asegurarnos de que toda esta azúcar y canela quede por todos los bordes porque queremos que cuando se hornee este cheesecake de calabaza queremos probar en cada mordida como el sabor de churro o el sabor así como a otoño, así que asegúrate de que todas las esquinas estén rociadas con canela y azúcar. Para esta siguiente parte vamos a destapar el tubito de los cuernos que tenemos aquí. También les quiero decir que en la tienda también venden este mismo tipo de masa excepto que viene en una como en una plancha entera y va a decir sheet o va a decir crescent sheet. En este caso yo no la pude encontrar y por eso agarré los cuernos pero como ven aquí puedes usar los cuernos o la masa que dice sheet. Este yo encuentro la que dice sheet un poquito más fácil de usar pero vamos a usar los cuernos que fue lo único que encontramos. Aquí solamente voy a tomar la mitad que viene por aquí y lo que voy a hacer es que voy a colocar esta mitad de masa por debajo de mi refractario y con mis dedos voy a empezar a apachurrarlo hasta la esquina así como que vas a amasarlo a las esquinas y también vamos a cerrar las abiertas que tiene así en medio para asegurarnos de que quede como si fuera una sola plancha. Cuando tengamos esta porción lista vamos a colocar la mezcla que tenemos de pumpkin cheesecake adentro de el refractario y como les dije ya les di unos tips para que prevengan esto que me pasó a mí con el queso crema así que asegúrense de ver el vídeo entero asegúrense de seguir los tips que les di y ahora como ven aquí en el lado lo que estoy haciendo es que simplemente estoy tomando mi masa la estoy estirando un poco con mis manos y con mis dedos voy a empezar a cerrar las abiertas que tiene para poder colocarla sobre el relleno que ya pusimos en el refractario ya cuando esté colocada este pedazo de masa ahora vamos a tomar lo que nos sobró de el azúcar con canela y simplemente vamos a rociarla sobre toda la superficie queremos asegurarnos de que toda la superficie esté muy bien rociada con la canela y el azúcar porque es lo que le va a dar el sabor a churro o el sabor así como a otoño más festivo así que asegúrate que lo coloque sobre toda la superficie para hornear este postre vamos a precalentar nuestro horno a 350 grados fahrenheit y vamos a hornear este postre por 30 minutos ya cuando esté caliente tu horno es en cuanto lo vas a meter y como ven así es como sale el postre ya cuando está horneado también les quiero dejar un tip cuando están cortando postres que son calientes o que tienen rellenos así como este o como los brownies y quieres unas cortadas más limpias o quieres rebanadas más limpias te recomiendo que uses un cuchillo de los que son de plástico desechables porque así puedes obtener este cortes más limpios y no sé como que no se resbala no se barre como si fuera un cuchillo de los que usas para cocinar y bueno chicas aquí les dejo esta receta espero que les haya gustado esta receta definitivamente déjenme saber en los comentarios si la probaron o qué piensan de esta receta si haces la receta no se te olvide etiquetarme en instagram o en facebook no se te olvide tampoco compartir esta receta con una de tus amigas subscríbete antes de que te vayas y también revisa la cajita de descripción para que encuentres los materiales que usamos no se te olvide tampoco visitar mi página web donde encontrarás la receta escrita muchas gracias regálame un like antes de que te vayas y nos vemos a la próxima bye 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 Gracias por ver el video.